¡Buenas tardes familia del internet! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog en este canal. ¡Feliz, feliz domingo! Aquí estamos. ¡Ah, ya está Kaeli! Como siempre quiere empezar con el vlog. ¡Saluda Kaeli! ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Flores! 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 Pero sí, hoy estamos aquí a donde mis suegros. Estamos en San José, California, porque vamos ahí. Ayer fuimos a la boda, entonces nos quedamos ahí porque vamos a llevar a las niñas a Santa Cruz, porque donde vivimos nosotros nos queda como dos horas, dos horas y media, entonces vamos a llevarlas hoy. Pero sí, como les estaba diciendo, vamos para Santa Cruz y ahí tenía, yo ya tengo como 5 años, 5 años sin ir a Santa Cruz, entonces ahorita vamos a ir para allá. Y ustedes van a venir con nosotros a nuestra aventura. ¿Qué hubo le raza? Aquí estamos otra vez, a camino a Santa Cruz. Ayer no hablé con ustedes porque me tenían bien loco estas mujeres, pero ahora me siento mejor. Ya oré y Cristo me dio más paciencia. Es que amigos de Spanglish, muchos gustan verlos otra vez. Ustedes descanso. Saluda, no seas maleducada, saluda. Bueno, aquí vamos a Santa Cruz, vamos a grabar un poco por el camino. Y ahí nos vemos, eh. ¡Órale! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a plantar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Salud, saluda. ¡Suscríbete al canal! ¡Y eso vamos a grabar con la het a Jason ti ¡Suscríbete al canal! ¡Cutamos lo種 aillar! Okay guys, we finally found parking, and are you happy mommy? Yay, we're going to find parking. Yay. Miren, ya llegó la Tati. Ya vino de sus vacaciones. ¿Puedo volver? No, no puedes volver. Dice hola. Saluda. Saluda la teenager que no le gusta salir en los vlogs. Saluda. Enseñales tus lentes de Kat Von D. Saluda, Pita. ¿Qué te conociste, Pita? En el. Estoy en mi mamá. Te enamoramos, Pita. ¡Kaeli! ¡Hola, chicos! Pimodo. Pimodo. I love it! I love it! I grabbed that to the edge and it started spinning You too! I heard you screaming I heard you screaming too I didn't know that you have to hold it It doesn't lock You could have flown out Mommy, it's going this way Bye Isla Bye guys Bye Are you ready? Yeah What are you going to try Kaelin? These fries What is that? They're fries with garlic fries Three, two, one It's spicy Do you want this? Do you want this? No Isla is going to try garlic fries You thought you didn't eat one shrimp? No, you got to try it Eat it already Okay Hurry up and eat it No, try it No Not bad No You're so excited Me viene la pizza I need la pizza Daddy! Daddy! Annie! 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 Annie!